... Bueno, esta es la segunda jornada de recuperación de residuos tecnológicos. Hoy, la verdad, comenzamos temprano, 9 de la mañana, con gente casi haciendo cola ya para entregar esos desechos y hemos tenido, la verdad, muy buena repercusión tanto de la ciudadanía en general como de las empresas e instituciones de la ciudad. El Consejo Escolar ha traído varias camionetas cargadas con residuos tecnológicos, la cooperativa Luz de Otamendi, algunas empresas como Contessi, bueno, OSD, el Colegio de Ingenieros, hay un montón de instituciones y empresas que han traído, más allá de un montón de particulares, que han traído un montón de desechos tecnológicos. El objetivo tiene que ver con pensar el desarrollo económico de manera sostenible, sustentable, con tratar de reducir el impacto que este tipo de productos tiene en el medio, a sabiendas que va creciendo cada vez más la utilización de tecnología y que esto es, por otro lado, bueno para la eficiencia en el trabajo, para la eficiencia en el entramado productivo. De hecho, hemos recibido un subsidio de más de 4 millones de pesos del Ministerio de Salud Productivo de la Nación para impulsar la incorporación de tecnología en las empresas, con lo cual vamos a estar todo el año trabajando en eso para que incorporen tecnología, pero la contracara de eso es, se generan más desechos, bueno, tratamos de alguna manera de recuperarlos y eso, bueno, reducimos la cantidad de residuos que van al previo y exposición final, lo volvemos a utilizar, se vuelve a utilizar el plástico, el metal, la plata, el oro, o sea que todo eso que hay dentro de las plaquetas, digo, todo eso se vuelve a utilizar, con lo cual de alguna manera, bueno, reducimos ese impacto medioambiental en el mar del plata, pero también, digo, se requiere menos material virgen de oro, plata, digamos, y plástico, petróleo, metal, para procesos productivos, con lo cual eso lo volvemos a meter en el circuito productivo y parte de la renta que se obtiene con esto va al tratamiento de las pilas que vienen dentro de las placas de las computadoras, de los monitores, de los televisores, esos tubos que tienen plomo y de alguna manera hay que reducir el impacto, entonces se procesa todo eso. Nosotros somos una empresa que estamos funcionando en la ciudad aproximadamente hace 10 años, nuestro objetivo es, mediante lo que vemos acá, generar mano de obra, darle una disposición final a todos los equipos estos, que si no fuera porque los procesamos irían al basural, así que ese es el objetivo, tratar de hacer ecología también, de ayudar a que la ciudad no descarte aparatos electrónicos que si no fuera que se procesan, bueno, terminarían en los vertederos. Y nosotros estamos trabajando hace 10 años más o menos, empezamos, sí, 10 años, y bueno, el objetivo, el que te decía, era tratar de sacarle rédito a algo que la gente descarta, es como muchas otras cosas, otros conceptos de reciclado, este es el electrónico que muchos particulares a veces no saben qué hacer, lo que se les ocurre es tirarlo a la basura, con lo que implica esto, que a veces en la basura rompen los televisores en la calle, o se desarme, queda todo tirado, entonces, bueno, nosotros le encontramos la vuelta para que procesarlo, en este orden lo que hacemos es la recolecta, lo llevamos, lo seleccionamos, y hacemos un desarme de cada producto y lo clasificamos. ¡Gracias!